Esta es la calle novena con avenida octava del centro de la ciudad, una de las zonas más peligrosas para los cucuteños, pues justo aquí y en estas bucetas de transporte público, los delincuentes azotan a sus víctimas para hurtarles sus teléfonos celulares. Una presa fácil para los ladrones es una persona como esta, distraída por completo en su dispositivo móvil, acto que esperan pacientemente algunos individuos mientras merodean y pistean a sus víctimas, sin importar que estas se encuentren en el interior de los vehículos. Esta vieja modalidad comienza desde que los ladrones marcan a sus víctimas, una vez la ven sentadas por ventanas como esta, se acercan y en cuestión de segundos les arrebatan sus dispositivos móviles. El delito de hurto a celular es uno de los más cometidos en la comuna 1 de Cúcuta, pero del que pocos quieren hablar, dado a que según testigos ocultos, temen por su seguridad, pues estos depredadores de celulares pertenecerían a una peligrosa banda delincuencial. ¿Cómo estamos de robos por aquí? ¿Roban mucho? Pues digamos, los robos se dan en todas partes, en todas partes roban, sí. ¿Por aquí roban mucho celular? En todos los barrios roban celulares, sí. Y es que en esta zona no solo pasean los ladrones, sino además es el centro de acopio de consumidores de droga, quienes realizan sus fechorías a plena luz del día, sin que las autoridades puedan llamarles la atención. Sorprendentemente a escasos metros se encuentra un CAI de la policía, pero parece ser indiferente a los hechos delictivos que suceden en pleno centro de la ciudad. Lo más increíble de esto es que en el cruce de la calle novena con la avenida octava no existe ni una sola cámara de seguridad que pueda evidenciar este delito, factor de complicidad para los ladrones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.